bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de tics and maths hoy vamos a enseñar a hacer un cajón fácil y rápido pero antes de empezar sabía de estos beneficios que tiene cajón cajón estimula el desarrollo de funciones físicas psíquicas afectivas y sociales es para todas las edades para todas las materias muy importante no necesita software previo las preguntas se pueden hacer en muy poco tiempo y no necesita ser un programador para lograrlo se pueden incluir imágenes y vídeos en las preguntas produce placer y satisfacción fomenta el trabajo cooperativo reduce la ansiedad favorece la memoria a largo plazo y es una herramienta que facilita el desarrollo de las competencias de los estudiantes en cuanto al uso de la tecnología dentro de sus procesos de enseñanza aprendizaje para concluir debemos decir que los resultados se pueden descargar en una tabla de excel con los nombres de los alumnos y sus respuestas lo que ayuda al docente a obtener una visión general sobre el nivel de conocimiento del grupo y una visión individual de los avances de cada uno de ellos la motivación es esencial para el aprendizaje comencemos lo primero que debemos hacer es ir a un buscador favorito y colocar kahoot vemos que aparecen dos opciones la primera es para jugar y la segunda es para entrar kahoot.com en cualquiera de las dos podemos entrar desde aquí voy a enseñar cómo desde la página para jugar podemos ingresar dando clic en kahoot.com aquí abajo lo siguiente sería lo que darnos parte superior derecha estamos en login y aquí estaré dejando un vídeo donde como enseñamos a hacer un correo de gmail luego de estar loggeados vamos a darle donde dice crear kahoot o create kahoot damos en nuevo kahoot lo primero que debemos hacer es colocar el título del nuevo kahoot que debemos colocar en este caso voy a colocar prueba en la descripción podemos colocar hashtag para que encuentren nuestro kahoot más rápidamente para colocar una imagen podemos utilizar la librería de kahoot las opciones son muy limitadas aunque la mayoría son pagas para esto recomiendo subir una imagen previamente descargada en el ordenador el lenguaje lo colocan en su lenguaje preferido en visibilidad podemos decir que es sólo nosotros o para todo el mundo vamos a dejarlo en todo el mundo podemos incluir un vídeo de youtube para que cargue en el lobby o sea cuando entremos al kahoot y la música nueva opción que podemos colocar dejaremos la predeterminada podemos ir a don o hecho aquí tengo preparado unas preguntas previamente para añadir la primera pregunta vamos a añadir pregunta si deseas apoyar nuestro canal y nuestro contenido no olvides suscribirte vamos a mirar sólo estas dos opciones ya que las demás son pagas entonces añadimos quiz vamos a empezar con la primera pregunta colocamos el título como vemos podemos crear negrita o cursiva dejarme en negrita en esta opción podemos subir una imagen entonces vamos a subir una imagen desde el ordenador vamos a añadir las posibles respuestas no me acuerdo de la respuesta y seleccionamos la respuesta correcta en este caso el océano pacífico vamos a dar 20 segundos de duración y dejamos los puntos en 1000 seguimos con la segunda pregunta añadir pregunta vamos a explorar verdadero o falso en este caso la fobia hacia las arañas azul verdadero rojo falso vamos a colocar 10 segundos la imagen es opcional si quieren suben una imagen pasamos a la siguiente pregunta para esta pregunta vamos a utilizar un enlace de youtube vamos a youtube link y lo pegamos vamos a decir que inicia en el segundo 10 que termina en el segundo 20 colocamos las posibles respuestas 20 segundos para el tiempo dejamos los puntos en 1000 seleccionamos la correcta ustedes pueden considerar el tiempo que necesiten recuerden que podemos elegir más de una respuesta correcta seleccionando el círculo o la palomita vamos a la siguiente pregunta para esta pregunta voy a utilizar una imagen vamos a subir la imagen desde el ordenador y las posibles respuestas añadimos la respuesta correcta y los segundos restantes y con esto habremos acabado un kahoot sencillo y rápido para los estudiantes estamos en hecho en don y tendremos nuestro kahoot para finalizar vamos a ver cómo se juega damos en play jugar en vivo hay dos modos de juego clásico o en equipo cuando no poseemos muchos dispositivos para jugar equipos es la mejor opción vamos a explicar rápidamente las opciones de juego y lo más importante primero el nickname para evitar nombres de usuarios inapropiados habilitamos esta opción para colocar aleatoriamente las preguntas y para colocar aleatoriamente las respuestas también podemos escoger la música del lobby o sea cuando entramos al kahoot dejaremos en original y estaremos listos para jugar vamos a darle en clásico vamos a buscar en el dispositivo kahoot ingresamos el número de ping como elegimos la opción de evitar nombres inapropiados el juego aleatoriamente nos recomienda uno solo tenemos tres opciones elegimos el que más nos gusta y damos en ok vemos que aparecemos en la imagen esperamos a que todos los jugadores ingresen y estaremos listos para jugar damos en estar y podemos empezar a jugar dale me gusta para que en una próxima ocasión expliquemos más a fondo opciones categorías y herramientas de kahoot si crees que este vídeo te sirvió compártelo con tus colegas amigos y familia gracias a todos